Con la disposición de 170 partidas entre autos, camionetas, suburban, patrullas, motocicletas, maquinaria y lotes ferrosos, con un total de precio base de 2.033.621 pesos, se dará inicio la subasta propiedad del Gobierno del Estado que espera recaudar por lo menos el doble del precio base. Manuel Alamilla Ceballos dio a conocer que hasta el momento se han registrado 336 personas y siguen atendiendo las solicitudes de informes de cómo registrarse para participar en la subasta que se realizará el próximo 28 de noviembre de las 8 a las 14 horas en el Salón Bellavista de Chetumal, Quintana Roo. Hay mucho interés de la ciudadanía para participar ya que siempre se ha manejado con plena transparencia, en igualdad de condiciones y sin favoritismos para nadie.